Es otro golpe bajo porque en realidad, por empezar, tenemos muy poca ocupación y siempre se esperan estos feriados para trabajar un poco más. En esta oportunidad lo acaban de cancelar, así que no tenemos feriado largo. Otro golpe más para la parte turística, que ya viene el merma. Así que decepcionante, simplemente. ¿Tenían consultas en reservas? Sí, algunas había, tampoco es que hubiera un montón, pero bueno, se mueve un poco más. Nosotros dependemos de estos fines de semana largo para generar un poco más. Y bueno, no lo vamos a tener. Lo van a pasar para agosto, creo. No tiene mucho sentido. No sé cuál es la diferencia. Junio, mayo, agosto, las cosas van a estar bárbaras. No, es lo mismo. Es una prolongación de algo que no tiene sentido. Mientras esta decisión se ha conocido en las últimas horas, ¿el sector está contando con algún tipo de ayuda oficial? Oficial. Qué buena pregunta. Bueno, a nivel nacional o provinciales tenemos el REPRO, que es la ayuda que le dan al empleador para que pague los sueldos. Para que tengan una idea, la ocupación es bajísima. Los hoteles que permanecemos abiertos trabajamos casi a pérdida. ¿Por qué? Porque son en establecimientos muy grandes con muy poca ocupación. Muy poca. Y hablaban después, también hablaron de que iban a haber una bonificación, digamos, de un 95% en los aportes patronales. Y quiero aclarar que solamente es el 95% en un ítem, que es el SIPA. O sea, nada. Los aportes hay que pagarlos exactamente igual. El descuento que es, es mínimo. Serán 3.000, 4.000 pesos por mes. Eso es nada. Es un caramelo. Después, todo sigue igual.